Hola hola ladies, ¿qué tenemos aquí? Una pregunta un poco absurda porque lo habéis leído en la caja y en el título Pero bueno, sí, tenemos a Mercury Anubis Para quien no lo sepa, es un Bey de Metal Fury muy exclusivo Tanto en Takratomi como en Hasbro De hecho, como os habréis dado cuenta, la caja ya es bastante rara No es una caja normal Y muchos os estaréis preguntando por qué, si no sabéis su historia Y es que Hasbro sacó este Mercury Anubis en su versión rojita Pero Takratomi sacó una versión a azul que solo podías conseguir como primer premio de los torneos En cambio Hasbro, como es buen amigo del pueblo, ¿sabéis lo que hizo? Pues regaló uno a todo el mundo que se apuntará a un torneo en Toys R Us, en la época de Metal Fury Vamos, para acoger a toda tu familia, a tus primos, a tus hermanos, a quien sea Y apuntarlos a los torneos para tener un montón de beige gratis Y ya ves, ojalá lo hubieran hecho en Barth, madre mía También está la otra opción, que si te gastabas el día del torneo 20€ Pues te lo regalaban también Y en teoría, esa era la única forma de conseguirlo Pasados los torneos de ese año, nada Ya no podías conseguirlo Ni en tiendas comprándolo, ni nada Solo para la gente que había de esos torneos Apuntarse o había comprado Y se lo habían dado Por eso es un Bey tan exclusivo y raro Pero bueno, vamos a abrir esta caja Porque no es la única caja que hay Esta es como así, la Premium Pero luego tenemos la cajita en sí del Bey Esta ya es un tipo de caja que estamos más acostumbrados a ver Y como podéis ver, Hasbro lo hizo en color rojito La verdad, no tengo ni idea por qué no lo sacó en el color de la serie Pero bueno, es Hasbro Hay veces que mejor no preguntar por qué Tenemos ahí a Attack Mercury Anubis Y tenemos la Extreme Flat Una de las piezas más competitivas y agresivas que sacaron Aquí tenemos las imágenes de las piezas Como podéis ver, tenemos el Fusion Wheel Mercury El Energy Ring Anubis y el Face Bolt Uff, esos Fusion Wheel pintaditos Qué preciosos se ven Eso sí, eso sí Cuando los usas, te deshuelen cada impacto en tu corazón Porque se le da la pinturita Luego tenemos el Spin Track 85 Y la Performance Tip que ya hemos comentado XF De hecho, como acabo de dar cuenta Aquí te viene una descripción de perfil bajo Para un sobresaliente movimiento de ataque Y aquí, pues más o menos lo mismo, pero del Driver Impresionante ataque y movilidad De la WBBA Uff, qué bonito es el logo de la BBA, la verdad Y bueno, tenemos un poco de la publicidad de aquella época De la página web Qué buenos combatazos No se parecen nada a la app La verdad que esa página web era mucho más cutre Yo también jugué alguna partidita Pero bueno, sin más chachara Vamos a abrir este mítico y legendario Bey Sí, vamos a abrirlo a muchos coleccionistas Tal vez os duela Pero es que como lo quiero palpar Es en las manos Imaginaos que la caja está vacía Y no lo sabéis porque no lo habéis abierto en vuestra vida Hay que abrir las cosas, hombre Y ya está He sacado la sola para fuera de cámaras Porque lo quería hacer con mucha delicadeza Porque vale, sí, quiero abrir el Bey Pero tampoco hace falta manchacar la caja, eh Vale, ahí tenemos La tarjetita El Driver y el Track La Mickey Herramienta Y bueno, vamos a por el Bey en sí Esto como podéis ver es una caja muy pequeñita Así que no, no trae lanzador Y uff Madre mía, temible, temible Qué grabado más precioso Buah Decidme que no es impresionante ese dibujo Es muy bonito No sé qué es lo otro O sea, eso es Anubis Pero lo otro no sé qué es A lo mejor los mocos que ha estornudado o algo El señor Anubis Pero bueno, vamos a sacarle el plástico de todas las piezas Y ahora lo vamos a ver en detalle Para empezar tenemos la Mickey Herramienta Que la enseño un poco pues por cortesía Porque en verdad pues es como todas exactamente iguales Lo único como mucho puede cambiar el color Pero bueno, pasamos a las piezas del Bey Y Bladers empezamos por el Driver Una de las piezas más competitivas De todo Metal Fusion Y es la Extreme Flat XF Andemás es translúcida Y la verdad que le queda precioso Madre mía Una punta pues como podéis imaginaros Súper agresiva Básicamente es como una Extreme Flat Que conocemos hoy en día Pero en lugar de Rubber Pues es de plástico Así que al menos así no se nos desgastará Con el uso Y aquí tenemos el track número 85 Uno de los tracks más bajitos de todos Así que irá genial Con el Driver Así pegará a sus rivales desde abajo Haciéndolos saltar por los aires Como pasa con el Wing Pegasus Pero pasamos a la siguiente pieza Y aquí tenemos el Fusion Wheel Mercury Con esos grabados Súper bonitos Madre mía Aquí no busquéis estrellas Porque esto no es Burst Aquí no hay estrellitas que valgan Solo este troncho de metal Tan precioso Yeah Yeah Al señor que pagaron para pintar Se lo olvidó aquí dos puntitos Pero esto que es No cobraba suficiente Y lo pagó con mi Bey Pero bueno Al menos tenemos Un Fusion Wheel La más de precioso Luego miraremos en la báscula A ver a cuánto está el pesaje En comparación con el resto Luego tenemos el Energy Ring Con esos grabados egipcios Recordad que Hasbro En Metal Fury Siempre pasó las pegatinas Por el Arco de Triunfo Que se dice Básicamente no hizo pegatinas Para ningún Bey Y bueno Ni mecánicas Por eso Este sería Anubis Vamos al Facebolt Aquí tenemos Ese Facebolt Impreso Imprimido Grabado En sí En la pieza Y la verdad Es que es chulísimo Ese negro y rojo Es espectacular En amarillo Que era un poco curioso Pero uff Muy bonito Muy bonito De verdad te lo digo Madre mía Que ganas de verlo armado Por cierto Otra cosa que pudimos encontrar Con el Bey Son estas tarjetitas Que son para la página web Por si alguien quiere el código Para que lo pueda usar Aunque esta página Pues básicamente No existe Pero bueno Pero no sé Si alguien tiene un DeLorean En el garaje de su casa Pues a lo mejor Puede ir al pasado Y ganjar el código Así que ahí lo tiene La verdad Que estas tarjetitas Son muy bonitas Tienen todas ahí Una foto del Bey Que para coleccionar Pues queda guay Una lástima Que en Vars Pues no se quieran Esta tradición Pero bueno Y bueno Pues como con todos los Bey Pues incluye su hoja De instrucciones Aquí personalidad Y dictada Y pues eso Como montarlo Let it rip Y a luchar Pero bueno Basta de chachara Vamos con nuestra amiga La báscula Bueno Bladers Ya estamos con nuestra amiga La báscula Nuestra amiga inseparable Que nos va a hacer pesar Este driver de 0.70 Y gramitos De nada El track 0.77 S-Fusion Wheel La parte más troncha 29.35 Energy Ring 2.58 Y por último El Face Bolt Que tenemos 1.07 Vamos a ver Todo el vehículo Bien completito Pues ya lo tendremos montado Y se ve espectacular La verdad Pero bueno Vamos allá Al pesaje Que tenemos 34.52 Bueno Para ser de metal No está nada mal Claro Si comparamos Con Vars Que duplica Básicamente su peso Ya que están por los 70 y pico Pero bueno Estos Metal Fusion Son mucho más pequeñas Y la verdad Es que no está nada mal Otra curiosidad Que hace muy especial A este Bey Es que es el único Blader legendario Que no tiene 4D System A Hasbro Le vino Que ni pintado Porque como no está Haciendo esas mecánicas Si no Vaya F Nos trae un Bey Super exclusivo Y no nos pone Su mecánica Pero bueno Al menos Anubis Se libró De ese recorte Ya que no tiene Pues ninguna habilidad Pero bueno Bladers A vosotros ¿Qué os ha parecido Este Mercury Anubis Tan exclusivo Tanto de Tagaragotomi Como de Hasbro Como muchos Os imagináis No voy a hacer pruebas De combate Porque al ser un Bey Tan exclusivo Muchos os tirarías Del pelo Incluso ello Si lo vemos Combatir Y se desconcha Un poco la pintura Porque vamos Es bastante difícil De conseguir La verdad Todavía no me creo Que lo haya conseguido Tan fácilmente Y que lo tengas En mis manos Básicamente Me apareció En una aplicación De segunda mano Por 15 dólares Y dije Vamos Eres mío Pero ya Ni dudé Pero bueno Este es Mercury Anubis Con su combo X-Talk Esa Stream Flat Bien famosísima Y espero que os haya gustado Este retro unboxing Volviendo a la saga de metal Eso es todo Y nos vemos A la próxima Bladers Adiós 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 Adiós